Mucho gusto por conocerlos y agradecerles por la entrevista. Este día justamente estamos haciendo un intercambio binacional. La Asociación de Municipios del Norte de la Unión, de la cual soy el gerente, junto con el equipo técnico completo de nuestra asociación, estamos visitando este territorio de la Mancomunidad Sensenti y Huizayote para intercambiar en el primer taller conocimiento sobre manejo integral de desechos sólidos. Con el objeto de trasladar esta experiencia a los compañeros técnicos de estas microregiones debido a que van a iniciar las operaciones del relleno sanitario ubicado aquí en este territorio. Y justamente la cooperación del Japón nos sirve como puente a ambos países para poder intercambiar esta experiencia. Prácticamente, ¿ustedes desde cuándo están trabajando ya con estos rellenos sanitarios que lo han hecho en la Armada República de El Salvador? Y esto puede disminuir lo que es la contaminación al medio ambiente. Justamente. Tenemos siete años de experiencia. Manejamos el relleno sanitario ubicado en Santa Rosa de Lima, La Unión, considerado por el gobierno central de El Salvador como el ejemplo de país. Hemos tenido visitas de toda la región centroamericana, de República Dominicana, Venezuela, que han compartido con nosotros y se han llevado experiencias en el tema de educación ambiental, operación de relleno sanitario y también el manejo integral de los desechos sólidos desde el componente ciudadano y la responsabilidad que tiene para descargar las cargas en la problemática que se le da al medio ambiente. ¿Cómo lo han logrado ustedes en El Salvador? Nueve alcaldías se unen en el 2003 para conformar la microregión. En el 2005 surge el interés por tratar un problema común, la basura. Justamente el gobierno central lanza en el 2007 un decreto legislativo en el cual prohíbe los botaderos a cielo abierto. Cualquier municipalidad que lance sus desechos a cielo abierto es sancionada. Justamente las alcaldías tienen la necesidad de buscar un relleno sanitario. Así Norlu ya lo tiene. Y ahí entonces tratamos lo de los nueve socios. Aparte de los nueve socios tratamos también otras municipalidades. En total 26 municipios de solo de la zona norte, La Unión y Morazán, tratan sus desechos con nosotros. Lógicamente eso reduce el impacto al medio ambiente. Los botaderos a cielo abierto desaparecen, las cargas que se le dejen a los ríos desaparecen y lógicamente todo va a parar en un relleno sanitario donde se trata y lógicamente ese tratamiento a base de ingeniería sanitaria implica que la contaminación al medio ambiente se reduce. O sea, prácticamente se puede sacar provecho de tanto lo que es la basura, distribuyéndola en diferentes formas, tanto lo que es cartón, plástico, vidrio, distribuyéndola en formas diferentes, sacarle un buen provecho. Sí, nosotros tenemos procesos de tratamiento. Para ponerle un ejemplo, hay uno que las municipalidades le compran a sus ciudadanos el plástico. Todos los días viernes las nueve alcaldías de la asociación disponen espacios y los ciudadanos pueden ir a vender el plástico. También tenemos empresas, la empresa privada participa mucho, compra el vidrio, el cartón y todo es separado. Al relleno sanitario van cantidades mínimas de desechos que por tecnologías no se pueden tratar en el país ni en el área centroamericana. Pero lógicamente una gran cantidad de esos recuperables ya están nuevamente puestos en circulación en el mercado de la empresa privada que recicla y hace otro producto. Prácticamente trabajar con esto de rellenos sanitarios, esto pues obtiene muchos logros. Es más, se está brindando también hasta una generación de empleo. Sí, viéndolo desde un punto un poco más integral, el tratar los desechos sólidos en un relleno sanitario tiene muchos impactos positivos. Uno de ellos es la salud de la población. Usted no tiene basura frente a su casa, en una quebrada aledaña, en su río, lógicamente el impacto a su salud es positivo. Se reduce en los problemas de epidemias, por ejemplo, contaminación con vectores como moscas, jucarachas, ratones, en fin, cuantas cosas. El impacto a la salud, al medio ambiente, se genera empleo y también en la parte como municipios como los suyos, de que venden mucho el turismo, lógicamente el paisajismo se ve beneficiado. No es lo mismo que un turista entre a un municipio y que de bienvenida se encuentre un botadero a cielo abierto a que se encuentre, por ejemplo, un lugar bastante limpio. Y ustedes que tienen la oportunidad de tener un clima como este, en buena hora, el proyecto que están haciendo los colegas de la microregión.